El presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, ha sido el encargado de inaugurar la segunda edición de los encuentros literarios con destacados profesionales de los medios de comunicación, que conduce el periodista Francisco Reyero y organiza el Ayuntamiento de Estepona. Relaño acaba de publicar un libro titulado 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer, en el que cada página hace referencia a un día del año y su relación con la historia de este deporte. En realidad se toma, basta con tomar una pildorita cada día, y cada día la pildorita es una hoja, son dos páginas, la impar y la par, y cuenta una cosa que ha ocurrido tal día como hoy, cualquiera de los 150 años que hace que existe el fútbol, es decir, que uno puede estar en el 10 de febrero, en el año 42, el 11 de febrero puede ser el año 2018, el 13 de febrero, que por cierto es el día que yo nací, puede ser el 1951. En las páginas de este libro tienen cabida cientos de anécdotas e historias de un deporte, el fútbol, que supera los 150 años de vida. Alfredo Relaño atesora décadas de experiencia profesional y asegura que todavía hoy el fútbol debe considerarse como una locura maravillosa. Esa es la locura, la locura maravillosa del fútbol, que digamos te da una vida de repuesto, te limpia de todo tipo de preocupaciones en un momento, o te añade otras nuevas y te transporta a un mundo de infancia, digamos, como decía, tú sabrás de qué era la frase, una postal que te manda a la infancia. Más de una hora se extendió la intervención de Relaño ante un público que no cesó de plantear cuestiones al periodista, entre ellas la eterna pregunta, ¿cuál ha sido para él el mejor jugador de la historia? Yo en cuanto a rendimiento aún soy de Di Stefano y Pelé, ahí sí tendría más dudas, echando a pies. Di Stefano para un campeonato, para una temporada y Pelé para una final. Luego tengo muy cerca de ahí a Messi, pero digamos el que tenía más inspiración, más capaz de hacer cosas mágicas imposibles, sí fue Maradona. En un año como este, en el que se juega un Mundial, otra pregunta no tardó en ser respondida, ¿qué selección es la favorita para ganarlo? Este sin embargo va a ser un Mundial que coja a los grandes jugadores, en Europa juegan el 70% de los que van al Mundial, y esto les va a coger en un pico de actividad, y además lo van a montar, no les va a coger tan cargados de campeonato, entonces en ese sentido es cada vez más difícil de prever, por eso quizá pienso en Brasil. Todos los encuentros están conducidos por el periodista Francisco Reyero. Las charlas se celebran a las 8 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo.